Hola caras, ¿cómo están? Les habla Eiba07 y en este vídeo les enseñaré a cómo completar todas las misiones de Kiklaroi, ¿ok? Tenemos por aquí las misiones de sueños salvajes de The Kiklaroi. Espero que se pronuncie así, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno, son unas cuantas misiones que fíjense que tenemos 3 recompensas, realmente 3... No, son 5 recompensas, sí, de hecho, porque tenemos 2 páginas. Fíjense que hay una que dice, completa una misión de sueños reloj, completa 3 misiones de sueños salvajes, completa 5 misiones de sueños salvajes, pero tanto la de 3 como la de 5 nos dan 2 recompensas, ¿ok? Que serían graffiti y música y pantalla de carga y música, para que sepan. Ahora, tenemos por aquí todas estas misiones que ya las vamos a ver y les voy a explicar, pero antes, recordarles a todos que es muy fácil apoyar el canal si quieren, es sencillísimo. Simplemente es ir a la tienda de objetos de Fortnite, esperamos el cargo aquí un poco, y a la parte de abajo de la esquina que dice apoya a un creador, justo aquí, escribir simplemente el código ABAX, tal cual están viendo, y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos, chicos, todo el mundo con el código ABAX, y aceptar. Muy sencillo, panas, y facilito, realmente. Ahora, continuando con la información, bastante fácil, vamos a ir a la parte de juega, en la parte de ver misiones, y fíjense, chicos, que hay misiones, ojo, ¿eh? Ojo, es muy importante porque dice, misiones de sueños salvajes de The Kid Laroi, y hay misiones de sueños salvajes de The Kid Laroi, After Party. Estas básicamente son las misiones que deberíamos de completar al final, pero primero vamos a completar las de sueños salvajes de The Kid Laroi, que sería como tal el concierto. Luego hay otro mapa, que es el de After Party. Ok, entonces, vamos a modo de juego, y por aquí debería salirnos, en los destacados, debería salirnos sin problemas el de The Kid Laroi, vamos a ver si nos sale, ok, porque en la pestaña de descubrir debería salirnos por aquí. No sé, no veo que salga. Debería salirnos, gente, pero si a ustedes no les sale, no se preocupen, nos vamos a código de la isla y pegamos los números que están viendo tal cual en sus pantallas. Este es el mapa del concierto de The Kid Laroi, muy importante. Vamos a darle en Enter, y fíjense, va a decir, sueños salvajes de The Kid Laroi. Vamos a darle a jugar, partida privada, si queremos que nos empareje a nosotros solos, que es lo que yo voy a hacer, jugar, y nos vemos por allá. Entonces, chicos, que sepan, completa la experiencia de sueños salvajes de The Kid Laroi. Esta primera misión simplemente la vamos a completar de una, haciendo todo lo que nos vaya pidiendo y esperando a que termine el concierto. Muy fácil. Hay otras misiones que sí nos van pidiendo cosas, como por ejemplo, derrota a la bestia y escapa de la bestia, y rompe muebles, ok. Eso ya lo haremos en un momento, pero mientras tanto estamos por aquí. Esperamos unos segundos a que empiece. Aquí nos dan una advertencia de que si eres fotosensible, o te puede dar ataques epilépticos o cosas por el estilo, no veas este concierto, pana, aquí para el video, y olvídate de las misiones, ok. No pasa nada. O pídele a alguien que te ayude en esto, y listo, pana. Pero evita problemas, ok. Vamos a ir, entonces, chicos, tenemos que simplemente ir avanzando, esperando a que ocurra el evento. Simplemente puedes esperar unos segundos, no pasa nada tampoco, pana. De hecho, no se escucha, no lo van a escuchar ustedes, pero, bueno, ahora mismo en el juego está como sonando, como que empezó el concierto. Mira, y aquí cayó en una caja de suministros. Muy fácil, chicas. Entonces podemos disfrutar del concierto ahí poco a poco, de Kildaroy. Se está escuchando una canción, que la verdad no está nada mal. Y aquí podemos recoger notas musicales, pero según yo estas notas musicales no cuentan, ok. Porque son las notas musicales del After Party, que es otro mapa, que eso lo veremos al final, gente. Entonces, ¿pueden bien recoger esas notas musicales o pueden no recogerlas? Eso ya depende de ustedes. Ahora viene otra parte del concierto, donde nos lleva como a su casa, ok. Que no sé si es a su casa, o sea, como una réplica de su casa original o lo que sea. Pero bueno, tenemos una casita, que lo mismo, gente. Aquí podemos recoger cosas, pero no hace falta. Lo importante aquí es destrozar muebles, que eso recordemos que sí nos lo pedía el desafío. Mira, está rompe muebles en sueños salvajes de Kildaroy. Entonces, justamente cuando llegue a este punto, simplemente rompemos dos muebles y listo. Pensé que eran más de hecho, pero bueno, con dos muebles, listo. Desafío completado. Aquí simplemente avanzan por esta parte, gente, y se dejan que los lleve aquí hasta abajo. Y así vamos poco a poco, gente. Va a haber momentos, como por decirlo, momentos muertos, donde no vamos a poder hacer nada para misiones y tal. Pero bueno, se trata de eso también, ¿no? Porque es un concierto. Las misiones es algo extra. Entonces, por eso tienen que tener un poco de paciencia y tratar de disfrutar el concierto con él. Mientras tanto. Mira, por ejemplo, ahora nos lleva a este lugar, que no tengo ni idea de dónde es, pero bueno. Aquí simplemente tenemos que esperar. Mira, ahí está la bestia, ¿ok? Ahí está la bestia, ¿vieron? Tenemos que correr, ¿ok? Salió la bestia en esta parte. Entonces, a correr, se ha dicho, gente. No tengo ni idea si, por ejemplo, recogiendo esto, nos da más velocidad. Creo que no, la verdad, pero bueno. Ahí está. Simplemente a correr de la bestia, chavales. Mira, 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 ahí está la bestia. Hola, hola, hola. Vete, vete. Abre, abre. Y vamos ahí poco a poco, gente. Ustedes se pueden meter por el camino que sea. Por ejemplo, estoy siguiendo este camino. Fíjense. Está aquí esta flecha por la izquierda. Pueden seguir el camino. Y de hecho, mira, por si acaso, no saben el camino. Voy a dejar el video sin... O sea, sin cortarlo ni nada. Creo que aquí ya escapé de la bestia, realmente. No creo que se meta por aquí. Pero bueno, nunca sabe. Me imagino que cuando ya escape, finalmente, es cuando me va a decir desafío completado, ¿ok? De momento, tenemos que seguir huyendo, gente. Mira, hay flechas por todos lados, así que tenemos que ir siguiendo esas flechas para no perdernos. Y seguramente estas flechas nos llevan al mejor lugar para escapar. Ok, por aquí subimos por esta zona. Bastante sencillo, panita. No te voy a mentir que no está nada mal ir escapando de esta bestia mientras escuchamos esta cancioncita que a lo mejor nunca había escuchado en mi vida. Pero bueno, no está mal. Mira, aquí finalmente, cuando lleguemos al ascensor, escapamos de la bestia y tenemos la segunda misión completada. Ahora nos faltaría derrotar a la bestia y ya saben que la de completar la experiencia es simplemente el final. Así que bueno, pero mientras tanto vamos a preocuparnos por derrotar a la bestia. Este es el gesto que mucha gente quiere, que bueno, todavía en el momento no ha salido. Pero bueno, ahí está el gesto, chicos. Esperemos que salga pronto, que se supone que va a salir en febrero, creo. No sé. Vamos a ir agarrando noticas por simplemente hacer algo. Les diría que para estar activos y tal y entretenerse un rato mientras pasa el concierto, recojan las notas musicales. Van avanzando por ahí poco a poco en lo que puedan. Pero repito, no es 100% necesario, ¿ok? Es simplemente para no aburrirnos en el concierto y para hacer algo mientras tanto. Para tener un objetivo y además de que estas notas como que nos llevan al camino también. Ok, ahora va a salir como otro video donde seguramente nos lleve a la etapa final, tal vez. O ya estamos casi en la etapa final donde vamos a conseguir el jefe y lo podremos destrozar. Ahora creen que son poderosos, ¿eh? Verán lo que es el poder. Esto termina ahora, sí. Ahora sí llegamos al final, ¿eh? Ojo. Como una especie de coliseo donde tenemos que enfrentarnos a la bestia. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Lucha. Ok. Ahora simplemente tenemos que presionar el botón de disparo, gente. Típico, ¿ok? Mientras vamos infligiéndole daño a la bestia. No sé cuánta vida tenga, ni idea, la verdad. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Seguramente si le damos ahí abajo, fíjense, donde se ve como un fragmento o algo morado que tiene una gema o algo así, pues le vamos a infligir más daño. Pero mira, cuidadito con los ataques. Seguramente no sea muy difícil eliminarlo. O sea, seguramente sea una de las típicas cosas que pues el juego nos hace pensar que es difícil y que no lo vamos a poder lograr, pero seguramente todo el mundo lo logre, ¿ok? Si lo hacen medianamente bien. Obviamente, pues tienen que tratarlo lo mejor posible y tal, pero yo creo que con ir eliminándolo infligiéndole daño poco a poco, Pornite nos va a dejar eliminarlo, ¿ok? Muy fácil. Entonces simplemente traten de evitar el daño e infligirle daño abajo, que seguramente es donde más daño le hagamos. Cuando se le acerque mucho, como que es mejor alejarse, ¿eh? A ver, chicos. Me desespera este tipo de enemigos, este tipo de cosas, cuando no me muestran realmente el progreso, no me muestran cuánta vida le falta ni nada. Eso sí me desespera un poco, la verdad. Pero igual confío en que, como les digo, que nos va a permitir eliminarlo al final. Tal vez sea como un típico evento donde como que al principio parece que no lo vas a lograr o no te dejan muy claro y luego al final, cuando termine el evento, finalmente lo eliminaste o alguna cosa así. Ya veremos. Ok, aquí cuidadito con esto de fuego. He muerto como cinco veces, la verdad. Mira, aquí se queda un poquito como que aullando. Aprovechen esos momentos donde está paralizado, aullando. Salten en esos momentos. Ya saben, si pueden evitar perder vida, pues mucho mejor. Ahora puse un lobito de fuego. Te da un poquito de miedo, la verdad. No te voy a mentir. Pero bueno. Ojo, ahí está. Fíjense, chicos. Derrota a la bestia salvaje. Listo. La derroté. La verdad fue bastante difícil, bastante fácil. Mucho más fácil de lo que pensé. Pero mira, yo sabía que el final ya luego, gente. O sea, te lo iban a mantener ahí entretenido hasta que fuera el final y listo. Ya decía, ya iba a decir el final que lo eliminaste. Si por lo menos le hiciste algo de daño. Así que tranquilos, pana. Es muy fácil. Básicamente las misiones de la primera parte se basan en completar el evento. Ya está. Porque el último de completar la experiencia de sueño salvaje de Killer Roy seguramente acabe luego de esta canción. Que es la más popular. La que yo sí conocía. Esta sí es buena, gente. Creo que es con Justin Bieber, ¿no? Esta. Ojo, mira. Y encima se te pone ahí el gesto, ¿ok? Así que vamos a esperar a que termine esta canción y seguramente cometemos la última misión de esta fase. Ojo. Aquí finalmente hicimos el gesto. El gesto que todo el mundo está esperando. Y bueno, gente. Como era de esperarse, no sale la parte de Justin Bieber porque no le invitaron, no le pagaron lo suficiente. XD. Y el concierto es de Killer Roy, no de otra persona. Pero bueno. Ahí está, gente. Llegó el final. Muchas gracias por venir. Completar la experiencia. Efectivamente, completamos todas las misiones del primer mapa que es la del concierto, repito, de Killer Roy. Ahora vamos a completar las misiones de sueño salvaje de Killer Roy After Party. Que de hecho, ojo, ¿eh? Porque luego cuando termina el evento, si no haces nada, si no te sales del mapa, te lleva automáticamente al After Party. O sea, porque me estoy dando cuenta que te lleva automáticamente al After Party. Entonces vamos a completar las misiones justo aquí. Pero si no, no se preocupen que en sus pantallas, mira, voy a dejarles como hacía antes en sus pantallas. Ahí está arriba el código de la isla del After Party. Por si acaso, gente, repito, aquí me llevo automáticamente. Así que si ustedes terminan el concierto, también los llevará automáticamente al After Party. Pero si no, ahí pegan los números que están arriba en el código de la isla. Y vamos a ver, tenemos que en este mapa hacer lo siguiente. Recoger notas musicales y bailar en sueños. O sea, bailar. Básicamente utilizamos cualquier gesto. Ya, listo. Utilizamos cualquier gesto y listo. Recompeteremos la primera misión de bailar en sueños salvajes de Killaroy y After Party. Ya saben, entrando en el mapa que les dije. Y ahora vamos a recoger unas cinco notas musicales. Que por aquí yo acabo de ver una. Vamos a avanzar por aquí. A ver. Atentos. Viendo las notas musicales. Que no encuentro. Mira, aquí hay otra. No encuentro ninguna y acabo de ver otra. Ahí está. La segunda. La tercera nótica musical. Ya llevo tres. Perfecto. Seguimos subiendo esto. Y fíjense, aquí tenemos las cinco notas musicales. De hecho, hay más de cinco. Así que sin problema, gente. Mira, ahí está. Cinco notas musicales. Y listo. Ahora sí, gente. Finalmente hemos completado tanto las misiones de Killaroy el concierto y Killaroy After Party. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado y que puedan conseguir muchas recompensas. Disculpen si el video se hizo un poquito más largo de lo esperado. Pero es que pues era mi primera vez con el concierto. Y ya no sabían ni qué había que hacer. Así que pues todo como que lo hice sobre la marcha y con lo que iba pensando. Pero salió bastante bien. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan videos como este. Código IBEX en la tienda Fortnite que ayuda muchísimo al canal a seguir creando contenido como este. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.